No, tampoco es muy difícil que la policía pregunte, ¿cómo está el caso? Usted tiene alguna novedad, nuestra novedad es la siguiente, la novedad de ustedes, ¿cuál es? Por eso, para actualizar el dato este antes de ver ahora. Así es, así es. Bueno, 16 con 25, atiendan con esto. No sé a partir de cuándo comenzaron a aparecer, digo a aparecer yo, una forma de decir, sobre la ruta 1, esto es, en la zona de Paraguay, unas lomadas, sí, ruta internacional, ¿verdad? Me dijeron algunos amigos que eran frente a las escuelas, ¿y cómo si ahora no hay clases presenciales? Y sobre todo, y me decía, esto es peligroso, me decía un amigo, o sea, es la cola que se está armando en todo esto, y no es eso, porque esto puede generar incluso accidentes, dice. Claro, claro. Y el compañero Reinaldo Galloso nos envió estas imágenes que estamos compartiendo, le vamos a preguntar, ¿dónde mismo están estos reductores de velocidad? ¿Y qué ha pasado en las últimas horas? Reinaldo, buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros Enrique, a toda la teleaudiencia, y en el departamento de Paraguay. En estos momentos sobran lomadas, falta oxígeno, medicamentos y médicos, pero lomadas sobran. Obran. Mira ahora. Obran. Pero, ¿y quién colocó? Eso se sabe. ¿Fue la patrulla camainera? ¿Fue el Ministerio de Obras Públicas? ¿Fue la municipalidad? ¿En qué distrito están estos que estamos viendo? Bueno, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del departamento de Vialidad ha destinado millones de dólares. En esta época de pandemia, aprovechando un poquitito de que no hay alumnos, hay pocos cáncitos, entonces lo que están colocando es lomadas enfrente de las instituciones educativas. Esto comienza desde el departamento central, desde la ciudad de Ixta, para ser más preciso, hasta ahora, al menos hasta llegar hasta la ciudad de Paraguay. Enfrente de las instituciones educativas que se encuentran sobre la ruta número uno, colocan dos lomadas en una distancia de 50 metros cada uno, es decir, uno va de repente y va como para entrar en la fracción de una escuela, encuentra una lomada, y al salir encuentra la otra. Esto genera graves inconvenientes sobre la ruta uno, porque de repente en un camón no mayor a 10 kilómetros son un total de ocho lomadas, y eso hace que el tránsito sea lento, que los conductores se vean con serios problemas, y en una de esas, hoy precisamente, se robó un accidente de tránsito, en realidad con gravedad, porque hubieron heridos, salado hasta el Hospital Nacional de Itagua, donde dos automóviles colisionaron, sin darse cuenta de que había uno en el kilómetro 48, aproximadamente, una lomada en la altura, prácticamente, ingresando desde la zona de Ixta, hacia la ciudad de Ixta, y estos vinieron y colacionaron juntos, y bueno, y ese es el resultado. Muchos reclamos de parte de los tres preguntas, pero repito, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones decidió, a través de una resolución, ejecutar estas obras, son dos lomadas, en frente a cada institución educativa, desde la ciudad de Ixta, hasta Lleguarón, y aproximadamente hay unas 40 lomadas, en este momento, instaladas. 40 lomadas, estamos viendo las imágenes de los primeros choques, precisamente tu quesito, estamos chocados, chocaron fuerte, y hace cuánto que aparecieron, o se construyeron, te comentaron los vecinos. Esto es ahora, es construcción, o por ejemplo, lo que se encuentra en el kilómetro 55, de la ruta número 1, se terminó de construir el día viernes a la tarde, y luego hay más escuelas sobre la ruta, y nos imaginamos que se van a seguir construyendo, ¿verdad? Al menos llegando a la ciudad de Paraguay, no tenemos, pero uno, tenemos al salir por el tirante de Paraguay, en ese lugar llegaron justamente, y ahora ya nos vimos máquinas trabajando. Pero sí, es una cantidad importante de los máquinas.